Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón a like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!